Hola a todos, ya os traigo los códigos de descuentos de esta semana y como siempre en la parte de aquí arriba os voy a dejar un enlace para que veáis como se introducen estos códigos en el caso de que os hagáis en el canal, nunca hayáis introducido ningún código o simplemente se los haya olvidado. En la parte de abajo en la descripción podréis ver todos los códigos incluso alguno adicional que seguramente os deje porque como voy teniendo nuevos códigos os puedo añadir incluso nuevos así que estaros atentos y vamos con el tema. Bueno, hoy tenemos unos auriculares, auriculares bluetooth de estos pequeñitos de caja, 25,99 y con el código de descuentos se los queda en 7,99. Tenemos calcetines, calcetines de 6 pares de calcetines de multicolor de estos de bajitos para los que les gusta hacer deporte, 15,99 y se los queda en 7,99. Tenemos un plafón, plafón de luz de 24 vatios, en este caso los daremos en 1,36, pero no sé si este también se podrá aplicar el código. Bueno, de otra forma es probarlo. Precio 25,99 y con el código de descuentos se queda en 14,29. Tenemos más calcetines, tenemos un montón de tipos de calcetines, probad los códigos en cualquiera de ellos que os pueda gustar. Precio 20,99 y con el código de descuentos se queda en 10,49. Un difusor de 300 mililitros, es pequeñito pero lo tenéis en tres colores, la verdad que está bastante bonito y podéis echar alguna gota de esencia. Precio 22,40 y con el código de descuentos se queda justo en la mitad, 11,20. Alfombra, alfombra de dormitorio, de estas bastante mullidas para pisar sobre algo calentito. Precio 16,99 y con el código de descuentos se queda en 10,19. Un reloj, un reloj de estos smartwatch con múltiples accesorios, es muy sencillito pero bueno. Ya de por si es económico, 20,50 y con el código de descuentos se queda en la mitad, 10,25. Una manta, ahora que viene el fresquito, pues bueno, una mantita para dormir, la verdad que está muy bien. De 150 por 2 metros, 29,99 y con el código de descuentos se queda en 14,99. Un edredón, un edredón de 1,50, en este caso sería de 1,35, 1,50 pero tenemos otras medidas. Probar con los códigos, se os queda de 25,99, se os queda en 12,99. Una manguera para conectarla a vuestra limpiadora o simplemente al agua, 25,98 y con el código de descuentos se os queda en 12,99. Otro dedón, en este caso es de 80, pero probar el código, os repito, probar el código en las diferentes medidas por si os aplica otro código distinto. No será el mismo precio, pero irá en equivalencia al precio que cueste, 27,99 y este se os queda en 16,79. Un 13 en 1, un soporte para hacer flexiones de diferentes tipos y con las mangueras estas de las asas y también tenéis aquí cuerdas flexibles. Precio 35,99 y con el código de descuentos se quedan 17,99. Depiladora láser de 1,000,000 de flats, 5 niveles, 89,99 y con el código de descuentos se os queda justo en la mitad, 44,99. Un sello, la verdad que no sé muy bien, es un sello de protección, me imagino que bueno, para tapar, para que nadie os pueda copiar, no sé. Bueno, sello de protección 13,98 y con el código de descuentos se quedan 6,99. Un paraguas, paraguas flexibles de estos, bueno, plegables, quiero decir, de botón, 27,98 y con el código de descuentos se os queda en 13,99. Tenemos aquí una luz un poco exterior de 10 vatios solamente, pero probar con los diferentes tamaños que seguramente se aplicará un código también proporcional a estos. Este en concreto de 10,99 se os quedaría en 5,49. Auriculares, en este caso auriculares gaming para Playstation 4, Playstation 5, son de los que son de USB o de cable, podéis conectarlo al vuestro mando o directamente al PC. 19,99 y con el código de descuentos se quedan 9,99. Mochila, mochila para el colegio, para la guardería, 18,99 y con el código de descuentos se quedan 9,49. Un endoscopio, tengo varios vídeos de endoscopios que os parece que os puede interesar, son bastante interesantes. Es cable de, no lo pone aquí, 2 metros y bueno, se conecta por Wi-Fi a vuestro móvil. Precio 38,99 y con el código de descuentos se os quedan 19,45. Tenemos aquí el siguiente producto que tenemos, es unas gafas de alpinismo o gafas de sol para polarizadas. Precio 22,99 tenemos en varios modelos y se os quedan 11,49. Auriculares, más auriculares gaming, bluetooth 5,1, también pequeñito de caja, 9,89 que ya de posición económicos se os queda el mismo precio, 8,98. Debe ser porque han cambiado, lo han puesto ahora en oferta. De todas formas quedaros con este código porque si os gustan estos, pues bueno, los podéis comprar directamente. Y si dentro de 3 días cambian de precio, pues podéis aplicar el código, con lo cual ahí os lo dejo de todas formas. Cortina de baño de 1,80 por 1,80 con 12 anillas incluido, 19,99 y con el código de descuentos se os quedan 9,99. Patines de 12 hasta 12 años, bueno, pues rositas, precio 63,99 y con el código de descuentos se os quedan 38,39. Hay auriculares, otros auriculares bluetooth con aptx, graves potentes, una cajita bastante chulilla. Precio 49,99, 95 y se os queda el 9,98. Regleta o toma de enchufes 3 más 2 enchufes extras de USB y USB-C, 39,98 o 99 y se os queda en 17,99. Cámara, una cámara de vigilancia de estas IP que podemos utilizar con el wifi y podemos ver todo fuera de casa. Precio 35,99 y con el código de descuentos se os quedan 21,59. Un difusor de flash para evitar luces fuertes a hacer fotos. 25,49 y con el código de descuentos se os quedan 10,19. Un blanqueador, blanqueador de dientes que se están poniendo de moda, no sé muy bien por qué, pero bueno, 39,98 y con el código de descuentos se os queda en 23,99. Un aro, un aro de luz de 10 pulgadas con mando a distancia Bluetooth y diferentes colores para que así podréis hacer. Y además trípode, 39,99 y con el código de descuentos se os quedan 23,99. Y ya el último producto de hoy, otra cámara, otra cámara wifi de estas Tosca 360 grados, compatible con Alexa, 38,99 y con el código de descuentos se os quedan 23,39. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. En cuanto pueda subiros más códigos os los subo, pero para ello, pues bueno, si le dais a la campanita y os suscribís, pues mucho mejor porque así sabréis cuando subo códigos y de esta manera podréis beneficiaros. Ya que no puedo tener siempre códigos, pero cuando los subo, los subo así en mitad de semana o fin de semana y no aviso. Entonces, pues bueno, así de esta manera podréis verlo y podréis aprovecharos. Pues nada más, espero que os haya gustado. Simplemente creo que he traído bastantes productos, incluso me daré alguno adicional, porque siempre me meto algún producto adicional cuando lo pongo en la descripción. Así que fijaros ahí.